Bueno hola chicos, ¿cómo van? Bueno, esta vez les voy a explicar más o menos cositas que podríamos hacer en la canción de Tengo hambre de ti, de Jesús Adrián Romero basados en lo que ya hemos aplicado en nuestro curso de bajo en la Academia Yaga Listo, básicamente vamos a abordar, digamos que diferentes elementos que podemos emplear desde el bajo para pues enriquecer digamos que nuestro discurso musical y poder hacer posteriormente una grabación pues con todos estos recursos, hacer una canción como solamente utilizando el bajo Entonces, inicialmente pues vamos a comenzar con la labor del bajo Digamos que no voy a respetar tanto lo que en la grabación original hacen sino como para nosotros tener un elemento Sí, que lo podríamos aplicar digamos en lo que es todo este género del gospel y esto Entonces, importante que tengamos el metrónomo a la mano Esta canción está en 65 bits por minuto Entonces, importante es tenerlo ahí marcando en cada ejercicio que vayamos a hacer Entonces, acá en la descripción les dejo el papel guía de la armonía como de la forma de la canción Entonces, vamos a iniciar con lo que daría el bajo Digamos que nosotros siempre junto con la percusión tenemos que ir muy amarrados porque pues somos la base de todo lo que está pasando encima musicalmente Entonces, vamos a suponer que el baterista está haciendo como Chin, pa, tun, un, un, pa, un, pa, un, un, pa, un, un, un Entonces ese pum, un, 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 es lo que vamos a apoyar siempre Entonces, la idea nuestra es que podamos hacer que ese tin, un, 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 suene bastante grande ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir respetando la armonía que tenemos, los acordes que tenemos ahí Y vamos entonces a aplicar esto en ese elemento rítmico que les di Entonces, nos paramos en el La Después sigue un Mi mayor con bajo en Sol sostenido Después Fa sostenido menor Y Re mayor ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo esa célula rítmica siempre Entonces es importante lo que les digo, tener el metrónomo ahí Entonces acuérdense, es como Pun, pun, pun ¿Listo? Voy a tararear esa célula rítmica Tun, pun, pun Pun, pun, pun La, la, la Sol sostenido Sol, sol Fa sostenido Fa, fa y re Re, re, re Repetimos La, la, la Sol sostenido Sol, sol Fa sostenido Fa, fa Re, re, re ¿Listo? Ahora Vamos a hacer exactamente esto mismo Con toda Con cada sección De Del papel que tenemos ahí Tanto en la parte A Como en la parte B Como en la parte C ¿Sí? Como en todas esas secciones que tenemos ahí en este papel Voy a hacer algo Y es Voy a poner el metrónomo Y voy a hacer La parte A La B Y ya Digamos que Siempre se va repitiendo casi que todo ¿Listo? Entonces sería algo más o menos así Tres, cua y la La, do sostenido menor Fa sostenido menor Y re Otra vez La, la, la Do sostenido Do sostenido Do sostenido Fa sostenido Y re Vamos a la parte B La La Mi al aire Mi Mi Si 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 Mi Pilas acá Re Mi Y vamos a la parte C ¿Sí? Hay que estar muy pendientes De ese De ese compás Donde hay dos Acordes Dentro de ese mismo compás Entonces son dos tiempos en el Re Dos tiempos en el Mi Como Un Dos Tres Cua Re Re Mi La ¿Sí? Para entrar a la parte C Eso sería lo que haría el bajo Entonces hay que tener cuidado En ir haciendo esta célula rítmica Durante todos estos compases Durante toda la forma Respetando Los signos de Repetición Los puntos de repetición Tanto el signo Donde tenemos que volver A la parte A ¿Cierto? Eso sería como el primer Ítem que tenemos que tener en cuenta Listo El segundo Paso que podríamos hacer Es Elaborar En el esquema Que ya tenemos Del mapa Del arpegio Mayor o menor De acuerdo a la armonía Que tenemos acá ¿Me explico? Ya tenemos el mapa mayor ¿Cierto? Y el mapa menor Entonces ¿Qué vamos a hacer? Respectivamente en los acordes Que nos salgan Dentro del papel Pues vamos a ir aplicando esto Hay que tener en cuenta Algo acá Que para esta canción Lo que vamos a hacer Es En este recurso Específicamente No vamos a respetar Lo que dice Con bajo En ¿Sí? O sea Cuando nos dice Digamos Mi mayor Con bajo En sol sostenido Vamos a pensar Que es un mi mayor Y ya ¿Listo? Entonces Vamos a hacer exactamente Lo mismo que hicimos Con el bajo Pero Vamos a ir aplicando Este Este recurso Del mapa ¿Sí? Entonces Sería como Con el metrónomo Sería algo así Dos Tres Cuá Y Tres Cuá Tres Cuá Tres Cuá Tres Cuá ¿Listo? Entonces Lo que estamos haciendo acá Es la parte del intro ¿Sí? Eso que acabo de hacer Es la parte del intro Hacer exactamente esto mismo Con cada sección Que tenemos Entonces Voy a hacer algo Y es Voy a hacer la parte del intro Voy a hacer la parte A Y la parte B ¿Listo? Con sus respectivas Repeticiones Para que quede Pues como claro Este recurso Dos Tres Cuá Entonces La mayor Mi mayor Fa sostenido menor Re mayor Vamos a la parte A La mayor Dos Do sostenido menor Fa sostenido menor Y re mayor Repetimos eso mismo Do sostenido menor Fa sostenido menor Y ahora re mayor Vamos a la parte B Vamos a la parte B La mayor Mi mayor Si menor Mi mayor otra vez Pilas con este acorde que sigue Esta partecita Vuelvo a repetir Ese compás Que tenemos Dos acuerdos En ese mismo compás Entonces No vamos a hacer completo Si Digamos que Por ahora no lo vamos a hacer Aunque se podría hacer Ya dependiendo Del recurso técnico Que cada uno de ustedes tenga Puede ser como Re Mi O podría ser más sencillo Re Mi Si Es decir Que vamos Con primera Tercera Quinta Y primera Tercera Quinta Listo Ese digamos que sería un recurso Con los mapas Que ya hemos visto Listo Tanto mayores Como menores Importante Lo que les digo Siempre ir haciendo esto Basados en la forma Importantísimo Que tengamos el metrónomo Si de pronto está muy rápido Pues le disminuimos O le aumentamos la velocidad Dependiendo de lo que tengamos Pero importante tenerlo Llegarlo a tener Pues con el Con el tempo real De la canción Listo Listo Vamos a hacer ahorita Un recurso Que es Digamos que no es propio De los bajistas Pero que para el proyecto Que tenemos Del montaje De esta canción A solamente bajos Pues nos va a ayudar Un montón Y pues que son recursos Que después A medida que vayamos Afianzándonos más Con el instrumento Podemos irlos aplicando En técnicas comunes De slap En diferentes improvisaciones Y todo esto Lo que vamos a hacer aquí Es tener en cuenta Las notas dentro De la triada De cada acorde De nuestra canción Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solamente Centrarnos En lo que va a ser La parte A ¿Sí? En la parte A Y en la parte C Digamos que La armonía Es parecida Simplemente Lo único diferente Es que el 2 sostenido En la parte A Es menor Y en la parte C El 2 sostenido Es mayor Pero vamos a utilizar Este recurso Que nos va a servir En esas dos secciones Tanto en la A Como en la B Como en la C ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar En el A De la cuerda de la En el traste 12 ¿Sí? Acá Y vamos a pararnos En el traste 11 De la cuerda de re Es decir Acá bajito Entonces Tenemos acá La Y tenemos 2 sostenido ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a En ese A Vamos a utilizar El dedo 4 Y en el 2 sostenido El dedo 3 ¿Sí? Entonces vamos a hacer ¿Sí? Vamos a hacer La, la, do, sostenido, la La, la, do, la ¿Sí? En el metrónomo sería Como Un, dos, tres, cua Y la, la, do, la, tres, cua Y hacemos el cambio Ese que seguiría Sería Básicamente Mover Este dedo 3 Un traste atrás Del la que acabamos de hacer Es decir Teníamos el la aquí Ahora vamos a hacer Es el dedo 3 acá Y vamos a hacer esto O lo que podemos hacer Es esto Entonces teníamos La, 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 do, la Ahora vamos a hacer esto Sol, sol, do, do Sol, sol, do, sol ¿Listo? Ese Entonces lo aplicaríamos en donde es do sostenido menor O do sostenido mayor Esas dos náuticas nos sirven para cualquiera de esos dos acordes Entonces La, la, do, la, tres, cua Sol, sol, do, sol, tres, cua Ahora Lo que vamos a hacer es Vamos con el dedo 1 A tocar el fa sostenido Del traste 9 Del traste 9 De la cuerda de la Es decir En esa cuerda de la Llevamos la Sol sostenido Y fa sostenido ahora ¿Sí? Entonces estábamos La, la, do, la Sol, sol, do, sol Ahora fa sostenido Fa, fa, do, fa Vamos a utilizar ese do sostenido también ¿Listo? Fa, fa, do, fa Y después En el acorde de re mayor Vamos a utilizar fa sostenido Y re Ese re ¿Dónde queda? Debajito del la inicial que hicimos ¿Sí? Es decir En el traste 12 De la cuerda de re Fa, fa, do, fa, fa, re, fa ¿Sí? Entonces ¿Cómo sería Toda la vueltica De esa sección? Dos, tres, cua La, la, do, la Sol, sol, do, sol Fa, fa, do, fa Fa, fa, re, fa ¿Otra vez? La, la, do, la Sol, sol, do, sol Sostenido, ¿cierto? Fa, fa, do, fa ¿Estás bien sostenidos? Fa, fa, re, fa ¿Listo? Estos Este es un recurso que podemos aplicar Que es Simplemente sale del principio de ¿Qué notas tengo dentro de esa triada de ese acorde? ¿Sí? Y son las que estoy tocando acá Simplemente es que estoy utilizando ¿Cuáles me quedan más cerca? Más cómodas, digamos Para acompañar Dependiendo del acorde que nos siga ¿Listo? Listo Este otro recurso que les voy a dar Es para hacer Digamos que un acompañamiento Un poco más guitarrístico Con arpegios Acá en la mano derecha ¿Cómo voy a hacer esto? Es muy fácil Vamos a hacer como una postura De un acorde mayor En este caso vamos a pararnos en el La Que estábamos utilizando en el ejercicio anterior Vamos a pararnos en el La Vamos a hacer el Do sostenido Aquí Y vamos a hacer la octava de ese La ¿Sí? Es decir Traste doce Traste once Y Traste catorce ¿Sí? Y vamos a hacer esto ¿Sí? Tarantin tan Entonces aquí para que se vea O sea dedo pulgar Dedo uno Dedo dos Dedo tres Importante Que dejemos sonar las notas No que suene una por separado Como No Sino que queden sonando todas ¿Sí se dan cuenta? Ahí ya tiene un poco más color el acorde Ahora Entonces eso sería para ese primer acorde De La mayor ¿Sí? Entonces Ahora Vamos a hacer ese Mi mayor Con bajo En Sol sostenido ¿Qué vamos a hacer? Al La Lo voy a correr Un traste atrás Y voy a poner el dedo uno Es decir Voy a subir ese dedo uno Una cuerda ¿Sí? Lo teníamos en el Do sostenido Ahora lo vamos a subir acá Al Sol sostenido Después El dedo cuatro Va a llegar Al Mi O sea es decir En diagonal Arribita Más bien De donde teníamos el La A la octava ¿Sí? Teníamos esto Ahora vamos a tener esto ¿Sí? Sol sostenido Y Mi Y si queremos Vamos a poder con el dedo tres Hacer acá La octava de este Sol sostenido Ahí ya nos da la sonoridad de ese Mi mayor con bajo en Sol sostenido ¿Listo? Entonces ¿Cómo sería? Entonces La mayor Tres Cuada Tres Cuada Hasta ahí vamos Después Fa sostenido menor Entonces Vamos a hacer exactamente ese mismo de La Pero Desde Fa sostenido Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? La única diferencia que vamos a tener acá Es que Este dedo uno Que está como a un traste de diferencia Del dedo dos Vamos a alargarlo Hasta acá ¿Sí? Vamos a hacer Si se dan cuenta Así nos sonaría mayor Así nos sonaría menor ¿Sí? Este es el que necesitamos para esta canción Entonces Resumen ¿Cómo vamos ahí? Entonces La mayor Mi mayor con bajo en Sol sostenido Un menor Fa sostenido menor ¿Cierto? Y Ahora vamos a hacer el Re ¿Cómo vamos a hacer el Re? Vamos a hacerlo exactamente igual Que hicimos el Sol El Mi mayor con bajo en Sol sostenido ¿Sí? Hicimos Sol sostenido Mi Y Sol sostenido En este caso Vamos a hacer Fa sostenido Re Y Fa sostenido Es como si Esto que tendríamos aquí Este que hicimos Que era nuestro segundo acorde Lo pasáramos exactamente igual Dos trastes De para atrás Es decir Le bajamos un tono a eso ¿Listo? Entonces Eso Eso ¿Cómo se vería en el metrónomo? Un Dos Tres Cuada La mayor Mi con bajo en Sol sostenido Fa sostenido menor Ahora Re mayor Y otra vez Ahí lo que estoy haciendo es Las notas Que están dentro de esa Esa tríada De ese acorde que me está saliendo ahí ¿Listo? Ahora Digamos que si queremos Como que Abundar un poquito más El único acorde Que digamos que no tenemos Bueno Tenemos dos acordes Que no hemos mirado aquí Sería Lo que es El Do sostenido menor Que Al igual que como hicimos El Fa sostenido menor acá Lo podemos hacer Ir acá A Do sostenido ¿Sí? Ahí tendríamos Do sostenido Menor Y es más Y en la parte C Donde se hace mayor Ya sabemos Lo único que tenemos que hacer es Esto Subir Ese dedo uno Que es la tercera del acorde Que es la que nos Dictamina Digamos si es mayor O si es menor El acorde Entonces Do sostenido menor Sería acá Sería en el traste T 13, 14, 15, 16 O sea en el traste 16 ¿Sí? Ahí sería el Do sostenido Y otro que nos hace falta Es el Si menor Que es exactamente este mismo Del Do sostenido menor Pero un tono atrás Es decir Dos trastes atrás ¿Sí? Entonces Importante tener como Esas plantillas Por decirlo así De los acordes Y los vamos utilizando Pues de acuerdo a lo que Tengamos En la En el papel Voy a hacer algo Voy a hacer un ejemplo de este Voy a hacer la parte A Sin la repetición Pilas acá No voy a repetir la parte A Y voy a hacer la parte B ¿Listo? Dos Tres Y La mayor Do sostenido menor Pa sostenido menor Y Re mayor Ahí mismo Ahora la B La mayor Ahora Mi mayor Si menor Pilas acá Tres Y Tres Y Pilas acá Re Mi Para entrar a la parte C ¿Listo? Entonces Más o menos Eso es como un Ejemplo Digamos De como lo podemos Abordar Con este tema De los acordes Que en el bajo No es tan común ¿Listo? Listo Entonces Otro recurso Que podemos Aplicar aquí Podría ser una sección De un solo Esto lo vamos a aplicar Voy a hacer el ejemplo Con la sección C ¿Si? Del coro Lo que podemos Aplicar acá Es Digamos que va a adoptar Dos elementos Que podemos aplicar aquí Uno Sería Los arpegios ¿Si? De las triadas De cada uno De estos acordes Como así Digamos En el La mayor Pues hacemos La triada De La De La mayor Obviamente En el Do sostenido mayor Pues esa triada También Do sostenido mayor En el Do sostenido menor Pues Y en el Re mayor ¿Si? También Cada uno con sus triadas ¿Si? Se podría hacer un solo Básicamente Utilizando solamente eso ¿Listo? Voy a hacer una vueltica De acompañamiento Y otra Ya digamos Con el solo Utilizando este recurso ¿Si? Dos Tres Y Entonces Si Lo que estoy utilizando ahí Es simplemente eso Como los mapitas Que tenemos Tanto mayores Como menores Dependiendo al acorde Que tenemos Ahora Un aspecto Aún mucho más fácil Sería aplicar La escala De La mayor En toda esta sección ¿Si? La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol sostenido La Ya tenemos Ese mapa También ya Estudiado ¿Cierto? Ya lo hemos visto En las clases El mapa De la escala mayor ¿Si? Lo único que tenemos Que tener en cuenta Aquí Es En ese acorde De Do sostenido Mayor Que tenemos En esta parte C Por nada del mundo Tenemos que tocar El Mi ¿Si? Por más de que haga Parte De la De la De la Escala De la mayor ¿Por qué? Porque ese Mi Desde Do sostenido Nos daría Un acorde Menor ¿Si? Y la demás Gente está haciendo El acompañamiento Haciendo este El Do sostenido Mayor Entonces ¿Qué pasa? Si yo toco Ese Mi Y la demás Gente está haciendo El acorde De Do sostenido Mayor Nos daría Algo así ¿Si ven? O sea Todo el mundo Está haciendo Mi sostenido O Fa Y nosotros Estaríamos haciendo El Mi Entonces va a sonar Esto Va a sonar mal Entonces En ese acorde Hay que tener Muy en cuenta Eso Que no tenemos Que tocar el Mi Toquemos las que sean Menos S ¿Listo? Entonces Va a utilizar El mismo acompañamiento Que tuve ahorita Y va a poner encima Este acorde Este solo ¿Listo? Va a utilizar La escala De La mayor Dos Tres Y ¿Cierto? Entonces ahí estamos aplicando Esa técnica De la escala Mayor de La Teniendo en cuenta De que en el Do sostenido No vamos a tocar La nota Mi ¿Listo? Esos serían Todos los recursos Que tengo Por mostrar Digamos En esta En esta canción Basados en que En un futuro No muy lejano Vamos a hacer Una adaptación De esta canción Abajo ¿Si? Entonces nada Dios los bendiga Y nos vemos En una próxima ocasión Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.